Queridos amigos, buenos días, reciban nuestro saludo cordial desde la ciudad de Antiguo, Guatemala. Buenas tardes, compañeros Luis Pellecer y una nueva voz que se une a estas transmisiones, Esteban Moraga, Esteban bienvenido, bienvenido Luis. Hoy que celebramos en esta Semana Santa, celebramos 40 años de continuación. En este grupo Alba Visión a los países de América Latina que serán junto con nosotros testigos de este resurgir de la Semana Santa, hoy declarada Patrimonio Inmaterial de la Comunidad. Y que tras la pandemia, pues recobra este esplendor que ya empezamos a vivir y que aquí en Antiguo, Guatemala tiene una expresión muy propia, Esteban Moraga. Buenos días, Luis. Buenos días, Carlos. Qué gusto acompañarles a través de Canal 7, uniéndome también a estas transmisiones especiales que ya por más de cuatro décadas ustedes planificaban y se han hecho realidad llegando al corazón de muchos guatemaltecos y acá presentes en esta metrópoli colonial que hoy pues se llena de misticismo con ese colorido propio de las alfombras extendidas acá muy de cerca donde nos encontramos. Y así inicia este homenaje a Jesús Nazareno de la Merced y la Santísima Virgen de los Dolores de acá, de la antigua Guatemala, tan venerados. Gracias, Esteban. Semana Santa y la televisión guatemalteca juntos por él y para él, transmitiendo hoy desde el atrio de la Merced en Antiguo Guatemala a la espera de levantamiento de andas que conducirá al Nazareno de la Antiguo Guatemala, para el Nazareno Mercedario de Antiguo Guatemala. Es una profesión muy esperada, con mucha ansiedad, participación de miles de antiguo Guatemala, pero también la visita, queridos amigos, de muchas personas que vienen desde el exterior al llamado que el Nazareno de la Merced realiza en este domingo de Ramos. Hoy, pues tendremos esta transmisión que siempre ha sido de las más ricas, de las más concurridas, y para nosotros como como miembros de este staff, de este grupo de locutores, pues lo disfrutamos muchísimo. Vámonos entonces ahora a conocer algo acerca de esos cuarenta años de la televisión guatemalteca juntos por él y para él. Guatemala, recibe con generosa hospitalidad a propios y extraños en la conmemoración del suceso más importante en la historia de la humanidad. Semana Santa en Guatemala, en el marco portentoso de la ciudad suspendida en el tiempo, la antigua Guatemala, nace la Semana Santa, patrimonio cultural inmaterial intangible de la humanidad. Sus alfombras, arte efímero multicolor, su música, de aires que provocan sentimientos encontrados. Las solemnes procesiones de imágenes veneradas por generación tras generación, fueron heredadas a la Guatemala de la Asunción, con catequesis que afirman y fortalecen las creencias religiosas populares guatemaltecas. Cada una de las andas toca el corazón con mensajes que proponen el cambio de nuestra conducta. Las imágenes esculpidas por verdaderos maestros en el arte de la imaginería representan columnas de la fe en Jesucristo y su promesa de vida eterna. El drama de la pasión y muerte del jueves y viernes santo, el luto del sábado, se transforman en el gozo y júbilo de la resurrección de Jesús, venciendo la muerte y revelando la verdad de sus palabras. La Semana Santa guatemalteca nos invita a cada uno de nosotros a seguir los pasos de Jesús para alcanzar la santidad. La Semana Santa en Guatemala, más santa que nunca. La presencia del Padre Carlos, quien nos ha acompañado durante mucho tiempo y hoy se hace presente para ser partícipe fundamental también para acompañar a la comunidad mercedaria en esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado de una u otra manera, muchísimas gracias por estar aquí acompañando a nuestro nazareno mercedario y a su santísima madre. Esta es la imagen de Jesús Nazareno de la merced de Antigua Guatemala, el nazareno de los antigüeños que está a escasos segundos. de empezar su recorrido profesional, de lo cual seremos testigos en esta transmisión del Domingo de Ramos, en el que saludamos a todos y cada uno de ustedes, y en el que esperamos esas bendiciones se impartan y se derramen sobre la fe del pueblo y sobre cada uno de ustedes. Es un momento muy especial, un momento que está esperando toda Guatemala y que nosotros trasladamos a ustedes a través de la magia de la televisión. Es una mañana del Domingo de Ramos, en el interior del templo mercedario, los santos que preceden al levantamiento de las andas, y por supuesto de poner en marcha esta procesión tan esperada aquí en Antigua Guatemala, y que nosotros tenemos la fortuna y la bendición de poder trasladar fuera de nuestras fronteras. Hoy no solamente cumplimos el país, sino fuera de nuestras fronteras a través del canal 429, Direct TV más hacia el norte de América, y a través de los distintos canales de televisión que hoy están hermanados con la televisión guatemalteca, transmitiendo distintos puntos geográficos de nuestra América Latina. Jesús Nazareno de Alonso de la Paz también es otra de las nominaciones para él. Esteban, ¿cuáles son tus impresiones, son las primeras impresiones dentro de la televisión guatemalteca? Es verdaderamente un momento muy especial, el que se vive ya en el interior del templo mercedario, acá en la antigua Guatemala, el toque del silencio que hoy nos hace recordar a aquellas personas que ya gozan de la presencia del Señor. Nos ponemos de rodillas con mucho respeto, porque es una herencia que sigue viva, de generación en generación, y hoy lo compartimos a través de estos uniformes, de estos penitentes antigüeños que hoy participarán en esta procesión titulada La Reseña, que desde muchos años se realiza el Domingo de Ramos, y que junto al Nazareno Mercedario nos invita a meditar y a caminar. Este es el momento de levantamiento de las andas. Es colocada en los hombros de los cargadores en esta primera comisión de honor, en el interior del pueblo, en el interior del pueblo católico de Antigua Guatemala también participa, de este momento especial en que la primera marcha acompaña ya al Nazareno de Alonso de la Paz. Corresponde a la tanda número uno, el honor de sacar en hombros a esta consagrada y bella y milagrosa imagen, con los acordes precisamente de la marcha fúnebre de Federico Chopin. La Reseña de Alonso de la Paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Álvaro. Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 Clyde de la tarde. seconds. Para completar las transmisiones a las 7 y media con el señor sepultado de la recolección, écimares 8 y media con la escuela de Cristo, también activa Guatemala. Además ese mismo viernes 7 a las 21.30 horas La procesión del sepultado de la penitencia A las 22.30 procesión sepultado de Santa Catalina A las 23 el sepultado de San Felipe desde aquí en Antiguo Guatemala A las 24 horas 0 horas procesión de Cristo Yacente del Templo del Salvador Y finalizaremos el domingo 9 con la procesión de Jesús resucitado Y la Santa Misa de Resurrección Un día muy importante hoy por cierto para asistir a la Santa Misa del Domingo de Ramos Y todo lo vamos a recapitular en un resumen de procesiones A las 2 de la tarde también por televisión Hoy tenemos pues ya nuestras unidades móviles desplazadas allá en la plaza Y a las 11 y media de la mañana transmitimos la procesión de Jesús de las Palmas Y a las 2 de la tarde el paso del Nazareno de los milagros del templo Gracias queridos Queridos amigos Nuestra transmisión desde activo a Guatemala Finaliza Les invitamos a estar pendiente de nuestras siguientes Transmisiones por televisión A partir de las 13.30 horas La televisión guatemalteca En el marco del cuadragésimo aniversario De sus transmisiones religiosas Les acerca hoy A Jesús Nazareno de la Merced Por Canal 7 La televisión guatemalteca